Varios famosos coincidieron en un evento al sur de la Ciudad de México en el que cachamos a Ingrid Marx, quien confesó que por ahora no tiene planes de escribirle a la cigüeña tras su matrimonio con el empresario Rodrigo Luque. Ahorita yo creo que está en pendiente porque todavía nos faltan varios meses por delante. Silvia Pasquel se confesó muy emocionada por la serie que muy pronto se estrenará en imagen televisión sobre la vida de su hermana Alejandra Guzmán. Sobre todo una historia de una mujer triunfadora que ha salido adelante a pesar de muchas situaciones difíciles a las que se han enfrentado. Qué bienvenida, qué bueno. Por ahí también nos encontramos a Alma Cero. La actriz explicó los motivos por los que no ha aceptado las ofertas para aparecer como Dios la trajo al mundo en una revista para caballeros. Tengo un hijo de 20 años y es súper celoso. O sea, de repente si es así de mami, ¿qué onda? ¿Vas a llegar, no? ¿A qué hora llegas? ¿Qué pasa? Un día me acompañó a Los Ángeles en un programa, vio el vestido y dijo, cámbiatelo. Imagínate. Una contenta Alejandra Ley también fue parte de este evento. A su llegada reveló que dio vida a Yolanda Saldívar, mujer que acabó con la vida de Selena en un piloto sobre la reina del Tex-Mex. Yo también me vi y dije ahí, Dios mío, ya no sé si sentirme orgullosa porque soy gran actriz o deprimida porque me parezco. No, no es cierto, pero estoy muy contenta. Creo que es un proyectazo. Carlos Espejel compartió que sigue creciendo como empresario. Ayer inauguramos un estudio que nada más es un foro, un lugar, un salón, en donde queremos dar además de teatro, danza, ritmos latinos. Queremos dar yoga, meditación, tarot, no sé, cosas que puedan ir, algún tipo de ritual como el que hicimos ayer y al mismo tiempo hacer teatro infantil, impro. Mientras que Andrea Marti afirmó que aún no se acostumbra a su nuevo look. Por supuesto, o sea, ya sabes que vas caminando y de repente ves tu reflejo y es como, ay, ¿quién es? Ah, soy yo, sí, soy yo. Pero, ¿sabes? Sí, 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 me costó acostumbrarme un poquito y ahora veo fotos de otros proyectos y digo, ay, no, me veía muy rara. Pero fue Charisit quien reveló los motivos por los que su hija Cristal se despidió del almacén de renta de vestidos. Cerró su tienda porque se volvió conductora. O sea, imagínate, ella nunca lo buscó y ahora es conductora. Está en todo, o sea, está en todo ella feliz de la vida. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol.